La polémica de Piqué la inició Piqué y no comparemos a Piqué con Costa. Pedrerol, Costa, sin ser español, eligió serlo igualito. Lo mejor de jugones es cuando Pedrerol se despide hasta el día siguiente. Y cuando es esta lunes, ¿qué hacemos? Bueno, pasadlo bien, buen fin de semana. Hasta lunes. Gracias por ver el video.